No fue muy difícil quedar solo Todo se resume a un error Pero dar la vuelta cuesta todo Yo ya no le creo al amor Porque no puedo Porque no puedo Pero a ti eso no te importa Algo más es lo que ves en mí No preguntas nunca por la hora Solo quieres estar aquí Algo más en mí No preguntas nunca por la hora Solo quieres estar aquí Pero a ti eso no te importa Algo más en mí No preguntas nunca por la hora Solo quieres estar aquí Lo que cuesta todo Lo que cuesta todo Es dar la vuelta Es dar la vuelta Es dar la vuelta